La vice-prefecta y candidata a la reelección por el movimiento Alianza País estuvo en nuestra ciudad acompañando al economista Gustavo Baroja, su binomio, para la reelección de la prefectura en el lanzamiento de inicio de campaña de las listas 35 en el Cantón Mejía. La doctora Marcela Costales dice que el recibimiento es en gran magnitud en todos los cantones de Pichincha. Buenas noches, nosotros hemos trabajado por todos y cada uno de los cantones de la provincia de Pichincha dentro de lo que nos da la competencia, las competencias de la constitución y como usted ve, la gente reconoce el trabajo y hemos tenido la aceptación en todos los cantones y hemos sido recibidos con cariño. Bueno, ha empezado ya la campaña, ustedes están trabajando, ¿de dónde han empezado y qué tal la aceptación ya en todos los cantones de la provincia? Mire, además de los cantones, las parroquias rurales del Distrito Metropolitano he estado visitando Puerta a Puerta Calderón, he estado también en San Antonio, en Pomazqui en Calacalí y tenemos, por ejemplo, hemos visitado 150 almacenes de San Antonio solamente 5 nos han rechazado, de tal modo que la aceptación es grande y el reconocimiento a la obra que hace el gobierno provincial también es muy grande. La decisión es todos 35. Todo 35. Nosotros somos un solo equipo, presidente, gobierno provincial, Distrito Metropolitano de Quito, alcaldías cantonales y por supuesto, concejales y juntas parroquiales. Inclusive hoy he traído a un compañero de la Junta Parroquial de Calderón, un candidato para que vea cómo trabajamos en cantones. ¿Los asambleístas están también apoyando, así como el señor presidente? El asambleísta, el doctor Ferrer, también está con nosotros. Por supuesto, los asambleístas son parte de esa trilogía del poder, que es el poder ejecutivo, el legislativo y los gobiernos autónomos descentralizados. Todo, todito 35, como dice nuestra canción, todo, todito 35, juntando nuestras manos por la revolución.